¿Por qué has elegido el club de Brest? Creo que es un destino en el que puedo crecer mucho y obviamente que con el pasar de los días voy encontrando ese crecimiento y de poco me voy adaptando. Creo que es una oportunidad de estar en el club de Brest. También hay algunas referencias en el club. Y es también un destino interesante para él. Y creo que va a una creación interesante en estar en el club y evolucionando de manera correcta. ¿Qué sueños y recuerdos tienes de tu pasaje en Europa y en particular en Valencia? Mi paso por Valencia me sirvió mucho como experiencia. Y para conocer lo que pasa de este lado del mundo. Y obviamente que ese año o esa temporada que estuve allí me sirvió mucho para estar preparado hoy en Brest. Eso me sirvió de experiencia muy interesante para conocer el funcionamiento del continente europeo. Y gracias a eso, yo puedo me preparar para mi llegada al club de Brest y es muy útil. ¿Por qué has dejado...? ¿Por qué has dejado...? ¿Es que puedo repetir la cuestión? ¿Por qué a la época que te has dejado un año a Valencia y te has dejado un año a Valencia? Por objetivos personales. Por objetivos personales. ¿Por objetivos personales? ¿Por qué? Sí, sí. Sin duda es que es un objetivo permanecer acá en Europa, en Brest. Me parece un buen paso de Argentina aquí. Y como argentino o latinoamericano siempre el sueño es estar de este lado por el nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero dejar en Europa y en Brest. Es por eso que decidí de pasar de Argentina a aquí y también en viviendo en Argentina. El sueño es de poder jugar en Europa. ¿Cuál fue tu objetivo personal que te ha hecho volver a Argentina? Me siento cómodo con mi vida y en el mismo club en el que estoy. En ese caso, Tadres, que me brindaba comodidad y confort. Así que por eso. Yo fui regresado en Argentina en el club de Taiales porque tengo la comodidad y el confort en estar ahí. ¿Cuál fue la diferencia entre Europa y Argentina? ¿Cuál fue la diferencia entre Europa y Argentina en el funcionamiento? A nivel táctico, yo creo que el fútbol francés es un poco mejor. En cuanto a intensidades, es muy similar. En Argentina siempre la intensidad es muy alta. Así que en ese caso, no me importa tanto la atención aquí en ese sentido. Yo creo que la tactica es mejor en Francia. Pero la intensidad es similar a Argentina. Hay mucha intensidad aquí abajo. ¿Cuál fue la diferencia entre Europa y Argentina? ¿Cuál fue la diferencia entre Europa y Argentina? ¿Cuál fue la oportunidad entre Europa y Argentina? ¿Cuál fue la experiencia entre Europa y Argentina? ¿Cuál fue la diferencia entre Europa y Argentina? no puedo venir. Me hubiera encantado de poder venir el año pasado a Brest, pero debido a las exigencias de Tailleles, no puedo venir. Y llegas como portero número dos, que te ha dicho el entrenador, y si hay tenido una discusión con él. He hablado poco con el entrenador, pero si hablé con el entrenador de arqueros, y obviamente que la idea de ellos, y mi idea también, es adaptarme lo más rápido posible y crecer acá en el club. Lo que quieres decir es que no has hablado mucho con el entrenador, pero con el entrenador de los porteros, ¿sí? Sí, sí. Y la idea es crecer de poco. Yo hablé muy poco con el entrenador, pero un poco con el entrenador de guardia. Y mi objetivo es de me adaptar lo más rápido posible y de grandir y de m'améliorer a poquito a poquito. ¿Puedes hablar un poco de tu estilo como eres alto y bastante bueno con el pie también? Entonces podrías desarrollar este lado. No, como dijo él, me gusta participar en el juego con los pies y más que eso, me gusta contribuir con el equipo con lo que necesitan. Tengo expectativas de crecer y desarrollarme acá, por eso mismo me motivó y me gustó desde un principio la idea de venir a Brest. Así que espero cumplir mis objetivos personales y también ir. Que el crecimiento, tanto mío y del club, sea por el mismo camino. Me gusta directamente venir a Brest. Y mi objetivo es hacer crecer el club y esperar mis objetivos personales. Y ir en el mismo sentido que el club. ¿Y tus objetivos personales? ¿Cuáles son tus objetivos personales que quieres lograr? Me parece una liga muy buena para pasar a Europa y crecer como portero. Tengo un gran entrenador de porteros que es Julien. En el que confío mucho en el poco tiempo que llevamos de trabajo. Y es una persona que me va a ayudar mucho y que tiene muchas cosas por aportar. ¿Cuál es el ejemplo de portero? ¿Cuál es el ejemplo de portero? ¿Cuál es el ejemplo de portero? de Europa que tú conoces o tú ves, tienes eso. Mendy, de Chelsea, que tuvo un paso por la Liga de Francia. Mismo Lloris, me gusta también el portero de Milan. ¿Cómo se llama? Que estaban en Lille. De Maignan. Sí, sí, él. Me interesa a Mendy, de Chelsea, que hizo un paso por la Francia. Mucho a Lloris. Y también al guardián de Milan, Maignan. ¿Y él llega a intentar el número dos? ¿Es que es dur? ¿Es lógico? ¿Es que es un buen desafío? ¿Cómo él ve eso? ¿Llegas como portero número dos? ¿Para ti es duro o es lógico? ¿Y te parece como un buen challenge para ti? Sin duda que es lógico por mi edad y obviamente por el trabajo que tienen acá con Marco, que es un gran profesional y es alguien de quien puedo aprender mucho. Así que estoy tranquilo y estoy contento. Creo que es lo acertado. Eso me parece lógico con respecto a mi edad y al trabajo que Marco ha hecho aquí. Y con él, creo que puedo aprender muchas cosas. ¿Cómo está percibido el club de Brest en Argentina? ¿Cómo conoces la Liga 1 en Argentina pero Brest? ¿Cómo lo percibes? Bueno, cuando conocí el interés de Brest, empecé a investigar un poco más del club y la verdad que me sorprendí. Hoy, estando acá, me di cuenta que es más grande de lo que se puede percibir en Argentina. ¿En qué sentido el estadio o las instalaciones? En dos sentidos. En todos los sentidos. ¿Cómo ve la suerte de su carrera? ¿Quién quiere volver a Brest o volver a Argentina? ¿Puedo repetir esto? ¿Cómo ve la suerte de su carrera? ¿Quién quiere volver a Brest en Europa? Estás prestado en Brest por una temporada. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Quieres quedarte aquí o volver a Argentina después? Mis expectativas son de quedarme y seguir creciendo el club. Para eso voy a trabajar día a día y voy a hacer todo lo posible. ¿Quién quiere volver a Argentina? 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 ¿Quién quiere volver a Argentina?